Música He prometido que te he de olvidar Cuanto has querido y yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que eres a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Y soy tu rey coronado chiquitita Música Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido y yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que eres a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor El amor, sí, 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 el amor